hola mis amigos en el vídeo de hoy les voy a mostrar cómo es que se limpia un dice en mi 7 y si quieres saber cómo se limpia pues quédate conmigo ok eso para empezar a limpiar el dice necesita vaciar esta área donde acumula todo el sucio mientras está pasando la aspiradora y luego entonces vamos a poder a limpiarlo para sacar toda la tierra acumulada vas a jalar este rojo gancho hacia arriba una vez lo jale la tapa de abajo va a abrir para que suelte todo ok les recomiendo una toalla para que empiecen a bregar a sacarle las piezas al taisen si pueden observar lo primero que vamos a sacarle ahora sería esta parte pero tiene unos ganchitos rojos uno aquí y el otro al otro lado ya ves que como sea sigue tirando polvo pero ok eso vamos a coger y remover esa parte le vamos a dar los dos ganchos hacia atrás vas a subir este gatito hacia arriba un poquito de físico no nada más y sacas esta parte hacia arriba de mirarse así ahora esto es opcional no vayan al cine porque yo le dije que lo hicieran yo lo hago me siento cómoda haciéndolo vas a mirar esto aquí que es el filtro y lo bajar hacia afuera si quieres puedes echar este filtro al agua sin tener que hacer los próximos pasos que voy a decir ok a veces hay como polvo aquí adentro el mío ahora mismo no tiene como pueden ver entonces esta parte es un poquito delicada se tiene que tener mucho cuidado cuando vas a sacar el filtro estos opciones básicamente si no quieres reemplazar el filtro porque es un poquito de costo y no de precio puedes entonces limpiar el filtro y si lo puede ver enseña la plumita y porque si puedes puedes echarle agua solo que vamos a hacer yo no tengo un cuchillo de mantequilla pero lo que vas a coger es algo que puede ir por este lado vas a presionar hacia abajo y jalar de aquí un poquito difícil pero no imposible tampoco otra vez no tampoco romperlo un poquito delicada ya ves que está saliendo esa parte a la presión aquí a la s de contando y ya salieron de todos lados ok ahora lo que vamos a hacer es jalar hacia arriba como puede ver salió un poco de polvo y esta área adentro debe estar sucia o también vamos a limpiar esa pues ya les muestro cómo vamos a limpiar esta ok eso vamos a coger vamos a prender en el agua en calientita o tibia y vamos a limpiar el filtro ok entonces ahí ya tenemos esta parte el filtro limpio vamos a limpiar esta parte lo dejamos secar también esta parte ok ahora también vamos a remover esta parte para poder limpiarla mejor a la presión al perdón y jala para afuera aunque yo no le voy a confiar tirarlo al agua directamente la razón es porque tiene estas dos cositas aquí que al parecer pues eléctrica y si se moja pues se pueden dañar eso no les recomiendo que le haga lo que recomiendo es un pañito al lo mojen con agua bastante caliente y entonces lo vamos a limpiar yo vamos a hacer eso ahí vas a coger es que los dientes están aquí son mucho cuidado tenemos esta área aquí que también vas a querer limpiar le vamos a hacer lo mismo vamos a dejar ahora la pieza que se seque con esta pieza lo que vas a querer es mi vista de sacarle el polvo que haya por ahí si son una brocha de maquillaje vieja con esta parte también solamente vas a querer coger una brocha como esta de maquillaje o cualquier brochita suave que tiene le vas a sacar todo el polvo y aquí pasar un poquito el paño por aquí simplemente vas a sacar el polvo ok y luego de limpiarlo así bien rapidito lo vamos a dejar que se seque al igual ahora para la parte más importante que es limpiar la parte de abajo de este vacuum que está esqueroso deja que tuve el mío ok el mío se ve así era tiempo de limpiarlo para esta parte que está aquí puedes usar un destornillador de paleta para sacar esta área y esta área que está aquí yo como estoy en mi cocina ahora mismo puedo usar la parte de abajo de un tenedor vas a seguir las instrucciones que menciono aquí tiene un candadito cerrado abajo y uno abierto hacia arriba le vas a dar la vuelta hacia el candado abierto ya podemos ver que esto aquí está bien sucio luego entonces aquí le vamos a dar también la vuelta y pueden ver como fácilmente sale el rollo como puedes ver tiene mucho pero aquí y vamos a limpiar esta parte así entonces podemos continuar con la recta perfecto perdón ok ahora vamos a coger esta área ya que tienes unas cuantas cosas que tenía en toqueada ahí y vamos a limpiarla bien nice esta área también que está aquí tienen casi siempre algo metido ok ahora que tenemos todas las partes así vamos entonces a enjuagar otra vez el pañito con agua caliente ok entonces la vamos a pasar por todo la parte de hacia adentro no te recomiendo sumejarlo en agua ya que hay muchas partes eléctricas aquí y no quiero que se les dañe a eso ahora vamos a limpiar esta pieza también con el pañito también dejamos esta pieza que se seque aquí y la última pieza que tengo es esta y vamos a sumejarla en agua como que todas las piezas se seque si quieren también pasale un pañito al tubo les recomiendo nuevamente que no pasen agua por el tubo directamente ya que también tiene esas dos partes eléctricas que no se pueden mover bueno amigos este vídeo llegó a su final si te gustó el videíto dame un thumbs up y si eres nuevo a mi canal y no estás suscrito suscríbete a mi canal es totalmente gratis dale a la campana para que pueda ser notificado cada vez que ponga un videíto nuevo hasta la próxima